Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. ¿Por qué el All-Star 2024 tendrá a los mejores atletas de todos los tiempos? El reality show del Hexatlón México tuvo su segunda edición de lujo este 2023, pero al parecer la producción tiene planeado el año que viene más lúcido. Y aquí te diremos por qué el All-Star 2024 tendrá a los mejores atletas de todos los tiempos de este programa. No es un secreto que este All-Star estuvo lleno de estrellas, pero para la edición 2024 se espera que los mejores atletas que han pasado por el Hexatlón México regresen una vez a las playas de República Dominicana. Y aquí te diremos por la versión del año que viene puede tener a las leyendas. Una de las principales razones es que los usuarios han revelado que, los participantes que llegaron en la recién temporada del Hexatlón México All-Star 2023, fueron dentro de los aceptables, puesto que muchos esperaban que leyendas llegarán y quizás en el año que viene podamos ver un verdadero duelo de titanes. ¿Por qué el All-Star 2024 tendrá a los mejores atletas de todos los tiempos? La séptima temporada del Hexatlón México saldrá cuando termine el verano, pero Antonio Rosique reveló que el All-Star 2024 contará con grandes personalidades, puesto que algunos atletas de esta recién campaña concluida dejaron ver que algunos están para poder competir al tú por tú a las leyendas que han pasado por las playas de República Dominicana. En primer lugar, todo el mundo quiere ver un equipo azul lleno de personajes de gran peso, y los candidatos que quieren ver defender los colores celestes podrían ver Maki González, Valerica Ranza, Sol Cortés, Evelyn Guijarro y en una de esas a Antonieta Gacciona. Mientras que, en el lado de los hombres, sí o sí deben estar Coque, La Bestia, Peck Papi, Ernesto Cázares, Kino Martel e incluso Andrés Fierro. Por parte del equipo rojos, podemos esperar a Paulina Martínez, Briseida Acosta, Mati Álvarez, Zazna y Black Balpajén, mientras que, en el lado de los hombres, todo el mundo quiere ver a Jeber Gallegos, Tony González, Elliot Pulido, Pato Araujo y a Aristeo Cázares o Josué Menéndez. Aunque todos estos nombres son meras especulaciones, la realidad es que este reality show debe tener a los mejores atletas que han pasado a lo largo de su historia, y algunos de ellos quieren tener una segunda oportunidad para demostrar por qué son las leyendas del reality show, el cual debe tener también sí o sí a la máxima autoridad, puesto que son Rosy que el Hexatlón México no sería el mismo. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Gracias!